¿Vos has oído el cuento de la luz mala? A ver. Hay una luz anaranjada que se formó de los huesos de los muertos del cementerio. Ah, sí, pero era una luz roja que se formó de los huesos de los animales muertos. Los campesinos se volaban de la luz porque no la entendían. Los cauchos se reían de la luz porque no la entendían. La luz asustaba a la gente cuando la gente la maltrataba. La luz espantaba a la gente cuando la gente la maltrataba. ¡Caramba! ¿Vos conocéis el cuento de la luz mala? Sí, sí, lo he oído, pero no lo creo. Ni yo tampoco. ¡Qué tonto! ¿Quién creería en una... ¡Luz para! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!